Nomás he ganado tres, en esas tres saqué una de... La medalla de dos y medio Bueno, viene un equipo, dos equipos Hijo de su pinche madre Hombre, déjame las balas, güey Ahí está, güey Ah, buena Con la P-20-20 me la pelan, güey O el de cargasing es un malo En la otra casa, están en la otra casa, ¿eh? Ya se fue ¿Lo bajó? ¿Lo bajó? ¿Lo bajó? ¿Lo bajó? ¿Lo bajó? ¿Lo bajó? No, dice ese güey, patitas, ¿pa' qué las quiero? No, de cargasing, patitas No, mames Hay a más gente, no lo sé si que no cuidaban Güey Tengo más de daño No digas mamada Y una kill Ni daño Gracias Mauri, ese es mi sobrino querido. Ah mames, Mauri no será un equipo, güey. Sí. Ni a otro, güey, neta, te lo juro. ¿Dónde? ¿Dónde está Mauri? ¿Dónde está Mauri? Ya, Mauri nomás. No, ¿por qué te verguean? ¿A qué le voy a llevar la de rayos, chingueso? No he venido arriba esas güeyes. Vámonos. No, es un chitiro, esa de 4 metros. No, 4 mil metros. 4 metros yo. Hay un Evo. No te creas que te debo nada. 45 segundos. ¿Podéis llegar al anillo en ese plazo? Encontré un Evo Escudo aquí. Nivel 2. Mirad aquí. Mi definitiva está lista. Ahorita el tesal me gritó, Mauri. ¿Por qué? Me dijo, no tengo volvición ligera. Víjese de un hombre. Víjese de un gritote que soltó, güey, en el escaldado. Mames, papu. Ibamos a morir. No, no cayó nadie por la cercanía. No se acerca mucho a la zona del furower, eh. Hijo de su madre. Dos pisadas, Mauri. Me dan ansiedad. Aquí cayeron. Aquí están, aquí están. Aquí están. Sí. Vale. Te lanzaste, güey, y así. Nos revelaron por Ash. Ajá, atrás había gente. Posición. Posición descubierta por Ash. De arriba. No hay nadie arriba. ¿Dónde? Están subiendo. Disparando. Estoy en apuros. Recargando mis scud. Teñalinos. Vinculándoles. Hay un objetivo cerca. Me están disparando. Recargando. No, 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 no. Está reivindor que tome, está reivindor que tome. Está reivindor, güey, está bien bajo, güey. Que reivindor. Está bien bajo, güey. Está bien bajo, güey. Pero llevo su puta madre. Que reivindor. Quincea, güey. Pero el sonotro, güey, viene por todos, güey. ¿Vuelta otro? No, los que nos escanearon. ¿Vendrán para acá? Sí, van a venir, güey Creo que ya están aquí, ¿no? No se escucha, güey No me caga que en esta puta área, güey No hay ninguna forma de subir rápido, güey Hasta el techo, güey No hay puras pinches metrallitas de esas culeras No, no se la verga Vámonos, Zeta Vámonos Arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Están ahí los tres Venga Dos segundos Ah, se la escuñó Pantaylor, Pantaylor Pathfinder está roto Está ahí la enrota ¿Dónde están? Se cayó, se cayó Pantaylor, Pantaylor, Pantaylor lo había tomado, güey Por su madre Más gente, creo Yo tiro a esa Sí, sí, sí Acá viene, también va a cesar ¿No lo vemos? Estoy chompando a la gente, güey Nos encontramos como ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otro Era el que quedaba, ¿no? Más gente, más gente, más gente El otro pinche Pathfinder, güey Más gente, güey Está roto, está roto, está rota Ay Ahí, ve a Arriba, güey Reche, dereche No, roto, está rotísimo Está rotísimo Déjame, cru ¿Están adentro? ¿Abajo? Policía, policía, más falta ¿Abeldín? Una Vamos, vamos, dos, dos ¿Abajo? Otro equipo No, ese es el último Está bajísimo, está bajísimo, está arriba Dejó caer ¿No caes, güey? Sí Está ahí Está ahí adentro Se va para allá, se va para allá Vamos a lutear Se meten los dos, güey Vamos a lutear, vamos a lutear Sí, güey, no mames, güey Sí nos bajaron, hijos de perra Ahora que ya no la remate Yo remate a él, el Mauri Con dos De la y yo Y caña las cajas De César O tú, Mauri Que tío Llevo baliza Todavía uno que Rematamos De los de arriba Esa es canela, esa es canela, güey ¿Ese güey era el pack? No, güey La pinche Valkiria Ay, ay, ay No te metas a esa mamá, güey, aguanta Vamos a ir a directo a las putas Mamá, me traigo El pinche combo de pro, güey El 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 beat manier de 99 Mamá, el Mauri No escaneaste la puta caja No me dejó escanearlos, güey La de la pinche Valkiria, güey Esa que está allá Esa mierda que está allá, güey ¿Pero a poco está agenteando una caja? ¿Ya escaneó? Para buscar la pinche Pathfinder, sí, güey ¿Puedo escanearlas, güey? Te estoy diciendo Chingada madre Si esa pinche Valkiria La del equipo de Pathfinder Ya llegó el tono, tío Ah, está bien Para que sea mi sustituto Cuando me larguen No Mami, ya llevo 112 puntos Robando kills ¿Qué pedo? Perdí 200 puntos en una hora Ah, pero no Se de pinche todo, güey Ata que llegué Se siente bien Porque juega puras rankets Otro día me dijo Ah, no hay pedo, ahí estás No me importan No publicar No publicar Joder, la verga ¿Está bien, putazo, a la derecha? Sí Ah, ya vimos tus audífonos Están en 1200, 1600, algo así ¿Cuáles? Los míos Los que vimos como los tuyos Pero para el play Vamos, están en 20 barros en el metro, güey Jajaja ¿Los de 100, güey? Creo que también se oyen más chido, güey Los que compré, güey Que me dijiste Ahí cubran, ahí cubran, ahí cubran Que me estoy mirando Ay, no va a ver Correle, correle La virga La virga, güey ¿Cayó gente aquí? Bueno, no aquí, pero sí aquí ¿Qué mamás hacen? No más veloz, no más veloz Si se vienen para acá, pues sí, disparales Que se alejen Se van para allá, eh Chípanlo, chípanlos Sí Allá va un equipo Ahí está el otro Ah, ya le está disparando al otro Están allá, gira Le están disparando de allá A estos de acá Atrás tenemos más gente Está roto ese güey A ver si llega a este Sí, llega, güey No mames Te callaré para siempre Ahí está, ahí se voy, se voy, se voy El de ahí, el de ahí, el de ahí No lo veo Tampoco Está por aquí abajo Ahí va otro, ahí va otro Ahí hay un saco de huesos Cállate de una vez No hay una 30, 30 allá adentro No, la vi, güey No, la vi, güey Voy a ver, güey Espérenme, espérenme No, se vayan a morir Ay, cabrón Ah, ya vi cuál Ah, ahorita van a valer, verga No, roto Ahorita el fondo Te van estos culeros Roto, 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 roto Este güey es roto Vamos a cuidar con los que están volando Van a caer atrás de nosotros Madre tos, marica Chivas a tu madre Acá tenemos atrás a Karmak Hay potentes de los detallos de las armas de enfrente No mames, métanse Estamos bien rodeados Lo rompí en la K Lo rompí en la K Métete a Karmak Cúrate, más bien Ay, Karmak Sí, güey, sí, güey, aguado, güey Tenemos gente Voy a poner allá Voy a poner vallos enfrente Güey, estamos en medio Estamos en medio de todos Jajajaja ¡Halio, verga! Hay que resistir, hay que resistir aquí Me la pelan, me la pelan Ay, cabrón Bájate, Mauricio Ah, bien Ese no fue nuestro, ¿verdad? No fui yo No, güey No, pero uno no Vaya, desde dentro, güey Que los chupo ¿Por qué? Con un gigante Estoy en pasos No estamos solos Mirad aquí No, güey, yo también Están abajo, están abajo, güey Están abajo, güey Están abajo, güey Están abajo, güey Güey, están murieron, güey Están murieron Qué grosito Apacando al enemigo Un enemigo Allí Aquí abajo, aquí abajo Voy a romper la puerta Están aquí, está aquí, Mauricio Si no, está agarrando y me agarrando a mí No, 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 no No, 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 no Está chidito el mapa, abriétalo bien ¡Ay cabrón! Acá atrás tengo otros también ¡Una! 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 ¡No hay nada! ¡Métete! ¡Métete! ¡A la verdad! ¡Métete! ¡Métete! ¿Dónde están? ¡Ah! Ya chingaron a su madre Mamá no se llevo pativeros ¡Jajajaja! ¡La rompe la Ashe! ¡La rompe la Ashe! ¿Baje o no? ¡Ja ja 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 ja! ¡Buenísimo! ¡También lo tenía! ¡Una! ¡Abajo! No se cuchara a estos güeyes Es ese de aquí Va huyendo de los otros güeyes Retroceda 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 ¡Aaah! ¡Mabrid! ¡No me digan! ¡Que puto eres! ¡Lo me he agarrado güey! ¡Está bien desarmé calle! ¡Ja, ja, ja! Yo no fui güey, fue el reverend güey Escucho gente, escucho gente No hay granadas güey ¿Dónde está una loba cuando se le necesita? ¡Ay cabrón! Hay una rampa Ahí voy Si malas voy por la triple take Gente, gente, gente por atrás, gente por atrás ¿Dónde está Smack? Escucho tirolesa, escucho tirolesa, escucho tirolesa Escucho una tirolesa eh Están arriba, están arriba, están arriba Un bloque Están aquí Hay un enemigo aquí mismo Deja de chingar, Tony Estamos animando a invitación, hijo de la verga ¡Azácalos! 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 ¡Está aquí! 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 ¡Va a entrar! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Está aquí! ¡Abajito, güey! Lo silencié al hijo de su pinche madre No tengo a mirar, no tengo a mirar, no tengo a mirar, no tengo a mirar ¡Bonísima! ¡Bonísima madre! Hasta me dieron la asistencia ¿Dónde están avanzando por acá? ¡No mames! ¡83 es un vergaso, güey! ¡Bonísima! Entró bien tocado ese, güey Ya tengo mi ulti, bueno, desde ese rato Agüitan, no te agüitan Vamos a estar arriba, vamos a agarrar arriba, güey Se va a cerrar este lado, güey Podemos agarrar estas pinches coberturas, güey Acá están, güey, acá hay otro Sí, atrás hay otro ¿Te bajaste, güey? Sí, güey, sí, güey No, no, no te bajes Déjame echar un ojo arriba El final Ya, guarda, se llegó, se llegó, se llegó, guarda Ya, guarda, se llegó, guarda Queres ahí, querés ahí, querés ahí, querés ahí Atrás de mis Sombras Atrás, 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 wey ¿Vamos? Ya, wey ya Otro, otro, otro ¿Vamos? ¿Dónde el equipo? ¿Dónde chico está? No sé, wey No, no, no No, no, no No, no Arriba 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 ¿Vamos? Algo Posición que está atrás Agüeo, 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 puta No, la verga Ya me quedé sin balas, no mames Porra debo, perros Ahora sí festejo puto jajajajajaja